¿Qué le sucedió? Nico Vázquez causó preocupación en su obra, ¿qué le sucedió? El estado del queridísimo actor preocupó a sus seguidores. Nico Vázquez se encuentra haciendo un verdadero éxito de la mano de Tutsi, una de las obras más convocantes de la calle Corrientes. Acompañado de Julieta Nair Calvo y un elenco de excelencia, la rompen toda. Si bien el espectáculo de renombre suele ser noticia porque infinidad de famosos van a verla, en esta oportunidad Tutsi se volvió noticia por Nico Vázquez. Un viral de TikTok despertó preocupación entre los fanáticos del actor, estamos en Tutsi y de repente se prendieron las luces. Trauma, comentó la usuaria de TikTok arroba culi.fiamingo. Después de varios minutos de mucha incertidumbre, se explicó que Nico Vázquez había tenido un accidente entre escenas. Uno de los productores de la obra explicó lo sucedido con el artista y productor. Queríamos contarles que Nico tuvo un accidente, se resbaló saliendo de la escena. Está bien, obviamente, pero fue un golpazo. Nico quiere seguir con la función, esperemos que salga todo bien, declaró. Luego de unos minutos, el protagonista de Tutsi salió a completar la función del sábado y cuando la misma finalizó, se llevó una verdadera ovación de los presentes. Desde que se anunció la llegada de Tutsi al país, la obra despertó emoción. Es una felicidad poder generar todo esto vinculado al arte, que da tanto trabajo, pero también es cierto que provoca estrés. Es felicidad y estrés al mismo tiempo, es mucha responsabilidad, ya que es una producción que involucra a mucha gente, comentó Nico Vázquez a la nación. En la megaproducción se pueden ver a figuras como Julieta Nair Calvo, Mayra Andrenaxi, Vivian Eljaver, David Masajnik, Diego Jodara, Leo Trento, Francisco Andrade y un ensamble de bailarines integrado por Gustavo Monge, Christian Jiménez, Dayana Fernández, Georgina Tirota, Giselle Dufour, Gonzalo Gerber, Juan Mateo Alli y Virginia Kockner. En Tutsi hay risas y emoción, algo que ofrecían esos actores, comentó Nicolás. ¡Gracias!